Tenemos mochila, hay que evitar instalar este tipo de programas que son gratuitos, como les comentaba, y hay que tener configurado, o por lo menos encendido nuestro firewall, por lo menos el que trae el sistema operativo. Se han preguntado, por ejemplo en Facebook, ¿de dónde es ese sitio? Como les comentaba el doctor, el sitio es de Estados Unidos, ¿y quién tiene nuestros datos? Los tiene un tercero, independientemente de todo. Pero no solamente ese es el material inapropiado, ¿qué pasa con páginas de bulimia? Con páginas de cómo suicidarte, de cómo hacer drogas caseras, una medida preventiva para ustedes, para la familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos medicamentos controlados? ¿Dónde están esos medicamentos controlados? Pregunto. ¿Es un lugar accesible? Si yo consulto una página de internet que me dice, comí de estos elementos, de seguro los tienes en tu casa, y vas a obtener una droga con efectos similares a la de la cocaína, por dar un ejemplo. El menor lo hace. Se enamoraron, se hicieron novios, etc. Se te cambiaron información, información íntima. ¿Qué quiero decir con íntima? Fotografías y videos, cuando ellos mantenían las relaciones sexuales. La relación termina por X o Y emotivo, y él empieza a difundir ese material en algunas, si no es que hasta en todas y más, de estas redes sociales. Gracias. 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 Gracias.